No es un compromiso, los gustos que nos damos de conversar, de platicar con nuestro auditorio, de alguna manera que hay una comunicación permanente, de platicar anécdotas, situaciones. Hacemos programas sin agenda, nunca nos ponemos de acuerdo en nada de ninguna agenda, entonces, pues evidentemente que eso es muy padre, me da mucho gusto. Sí, bueno, no tenemos agenda o tenemos un guión, porque tú tienes muchísima experiencia, conoces muy bien Oaxaca, conoces muy bien a la gente, entonces has tenido varias vivencias, y bueno, la oportunidad también que nos dan estar en los medios de comunicación, que la información también la tenemos día al día. Bueno, y además, fíjate, lo que, primero, antes que nada, también saludos a Cornelio, por favor. Ah, cierto. O el jefe, que está muy callado, yo creo que le hace falta freno de mano, ¿verdad? O tiene doble freno de mano. ¿No? Qué cosas. Fíjate que, es cierto, además ahora los medios de comunicación nos llevan a todas partes, sobre todo en este contexto, ahorita que dices que hemos conocido, pues sí hemos tenido oportunidad de conocer muchos, no solamente nuestro México, de entrada nuestro Oaxaca, yo en Oaxaca la conozco, pues perdón que lo diga, pero de norte a sur y de este a oeste, ¿por qué? Ya se iba a acabar la frase. De norte a sur, ¿por qué? Porque con mi padre yo recorrí desde Chamaco, el estado vendiendo dos jabones por un peso en los mercados, entonces, uh, pero además era cuando todavía eran caminos que no estaban pavimentados, íbamos a ir a la costa, era pura terracería, estaba creo pavimentado hasta Sola de Vega, y ahí para el real tenías que entrarle, bueno, todavía a mí me tocó cuando solamente se llegaba al vidrio, porque luego también hubo una época en que mi papá iba a Juchatengo, se iba a Juchatengo, y en Juchatengo llegaba mucha gente que la subían en camionetas, nosotros teníamos una camioneta grande, y ahí subías a la gente al vidrio, hacías viajes, y ya para allá apenas estaban haciendo la carretera, ese es en Oaxaca, entonces he tenido esa oportunidad, y México pues también prácticamente hemos tenido, pues sí, la fortuna. Oye, pero ahorita que estás platicando esto de las carreteras, ¿cómo te tocó a ti cuando estaban en terracerías? Que a lo mejor en muchas ocasiones apenas estaba marcado el camino, ¿no? ¡Qué trazo! Sí, y ahora que ya ves que, pues el acceso a estas comunidades, como ya las hay, y que aún así pues hay todavía comunidades y rancherías que a lo mejor no están tan comunicadas, pero que digamos que los municipios centrales sí lo están, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo percibes este avance de Oaxaca en cuanto a vías terrestres? Mira, siempre habrá faltantes, pero yo sí creo que en las últimas décadas ha habido una construcción de caminos alternos, con construcción, pavimentación de caminos, de carreteras. No son muchas en un buen estado, en ocasiones hace falta conservación, pero tenemos que reconocer que ha habido avances en la comunicación. Hay cosas pendientes, como la famosa carretera que va para Huatulco, ¿no? Sí. Tiene ya varios lustros que están anunciadas y que todavía no se termina. Esta otra que están abriendo por acá a partir de Mitlan, que sube, que debe ir a terminar en el Istmo de Tehuantepec, que también parece que todavía está inconclusa. Pero vamos, yo siempre pongo las cosas en positivo. Y en ese contexto, evidentemente, las comunicaciones de Oaxaca se han acentuado. Ahora este proyecto que tiene el gobierno federal, que encabeza el presidente López Obrador, en el sentido de los caminos con propia mano de obra, que se están haciendo los caminos rurales. Eso es importante también que las comunidades tengan sus comunicaciones. Eso es válido. Yo creo que ha habido avances. Eso no tal vez como quisiéramos, o ha faltado o falta, pero vamos, se ha caminado. Entonces, que no se desespere la gente en un rol. En algún momento se va a terminar. Así como nosotros hace un momento. Tampoco para ponerlo así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que tenemos que participar todos, aportar cada quien. Por ejemplo, en el caso tuyo, tu talento. Yo no te veo manejando un trascabo o una protoconformadora en una carretera. Pero tienes todos los elementos para participar con tu talento, porque eres arquitecta. Y así, porque cada quien tiene que aportar en su propia... Y eso no es privativo de México y de Oaxaca, ¿eh? En todas partes del mundo todavía se dan, todavía hay carreteras antiguas. Yo recuerdo que cuando fui diputado federal, me tocó ir en una comisión legislativa de diputados y senadores a Alemania. Y recorrimos varias partes de Alemania. Fueron pocos años después de la caída del Nudo de Berlín. Yo fui diputado en el 94. Diputado general, 94, 97. Yo creo que este viaje debe haber sido como en 1995, 96. Y hace un rato. Y persistían todavía muchos de los resabios de lo que había sido esa división de Alemania Oriental y Alemania Occidental. Una había tenido un mayor desarrollo y la oriental se había estancado en alguna forma en el desarrollo. Y yo recuerdo que todavía cuando fuimos, creo que fuimos de Berlín a Dresde, que Dresde es una ciudad que quedaba del lado de Alemania Oriental, nos tocó ir en una carretera que eran como bloques de acero de la Segunda Guerra Mundial, por donde transitaban los tanques de guerra. Entonces, vamos, el desarrollo tiene que llegar, llega en su momento en todas partes. Pero ese viaje fue muy interesante. Estuvimos en el Bundestag, en el Bundesrat, que eran los equivalentes a la cama de diputados y de senadores. Todavía la capital de Alemania estaba en Bonn. No la transferían ya plenamente a Berlín. Pero es muy, muy interesante ese viaje. Ahí fíjate que percibí una cosa que hoy sucede en México. Las alianzas. Las alianzas parlamentarias. Todavía en esa época, aquí en México, estaba muy, diríamos, en inicios, el tema de las coaliciones. Y de, por no decirlo de alguna manera, en Alemania me tocó ver cómo había una alianza entre socialdemócratas y el Partido Verde, y también el partido que venía de la democracia cristiana, un partido de derecha, en torno a una serie de proyectos específicos que tenían que ver, precisamente, con temas de la naturaleza. Entonces, y habían hecho una alianza parlamentaria y habían ganado la mayoría en el Parlamento. Entonces, van evolucionando las sociedades. Eso creo que... O sea, ahí tenemos toda América Latina, ¿no? Es decir, todo ese tránsito que se da entre los 70s, en los 80s, básicamente, de las dictaduras militares que cobraron vigencia de los 50, a los 70, a los 80. La última que cayó fue la de Pinochet. Y luego ya las transiciones democráticas, ¿no? Y visitar todos los países también, yo tuve oportunidad de hacerlo cuando en el 2006 se elaboró aquí en la carpeta de Juárez, del Bicentenario de Juárez. Tú recuerdas que yo fui secretario ejecutivo de la Comisión Organizadora de los Esejos del Bicentenario por parte de Oaxaca. El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional lo fue el entonces rector de la universidad, el doctor de la fuente. Y con él hicimos muchos actos, varios actos. También aquí hicimos alianza, no alianza, también nos combinamos en el trabajo con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En esa época el rector era Francisco Martínez Neri. Trabajamos conjuntamente muchos detalles. Y uno de los eventos culminantes, por iniciativa de Juan Alcázar, que en paz descanse mi amigo, gran creador gráfico, se hizo, se convocó a 17 pintores y pintoras oaxaqueños. Y se hizo una carpeta gráfica, que fue la carpeta gráfica del Bicentenario, donde cada creador, cada pintor, pintora, interpretó a Oaxaca a su estilo. Por primera vez no fueron grabados de la imagen de Juárez en negro, como se acostumbraba o se acostumbra. Así todo adusto, serio, seco, sin mayor. Sino cada quien pintó al Juárez que quería, ¿no? Me acuerdo que creo que Justina Fuentes pintó un Juárez, de unas cabezas de figuras de Juárez, induciendo la democracia en su visión y dándole crédito a la APO, que en ese año fue cuando estuvo el conflicto. Otra pintora, creo que es Lorena Montes, la pintó Juárez, una mujer, un Juárez en su vientre, en su regazo. Otro pintor hizo un Juárez en la peluquería. Sí. Otro, un Juárez migrante. Andriachi pintó un Juárez muy en su estilo, ¿no? Alcázar hizo una muy buena figura en color, amarillo y mate, pero con una leyenda de uno de los pensamientos principales postulados de Juárez. Es muy bella esa carpeta. Se hicieron 100 y yo le propuse al entonces gobernador, el primero de esas 100, 12 le dieron a cada actor, así que ahí vinieron, ya quedaron nada más 66, ¿no? Eran 34, eran 17 autores. Y los demás, el gobierno, pues, como era natural, se le entregó a un presidente de la República, líderes de las cámaras, pues eso se trataba. Y yo le propuse que el resto, un buen número, los distribuyéramos en los principales museos del mundo que tenían, o que tienen arte gráfica histórica. Y así fue como recorrimos prácticamente desde América Central, América Latina, entregando a los museos que tienen gráfica histórica una carpeta. Y están en todas partes, también en Europa, en España, en Portugal, en Cuba. ¿En ese viaje fue que conociste a... A Mario Benedetti, sí. Sí, porque íbamos de país en país, se hicieron los contactos, ¿no? Primero investigamos, eso ya fue en el 2007, investigamos en dónde, porque la carpeta, se hicieron 100 carpetas, y el 30 de diciembre, en un acto en el Museo de los Pintores, ante notario y la representación legislativa, ejecutiva, se rompieron las placas, para que no pudiera haber otra carpeta igual. Sí. Ay, ¿en serio? No lo sabíamos. Sí, sí, sí. Bueno, fue un acto, ahí hay testimonios, ¿no? Así, literal, se quebraron las placas, porque ya ves que para ser grabado, necesitas unas placas, ¿no? Ahí se destruyeron las placas, así que las 100 carpetas que se hicieron, son únicas en el mundo, ya tienen 17 años, ¿no? Fueron en el 2006, y sí, en ese viaje, fue una experiencia muy halagadora, porque estuvimos en prácticamente todos los países, algunos me llamaron mucho a la tesis, bueno, todos, América Latina es también, todo un mundo, cada país es un mundo, así como el nuestro, es un mundo, y como Oaxaca es un país, ¿no? Y fue muy interesante, bueno, me acuerdo que el día que estuvimos en La Paz, en Bolivia, era el primer informe de Evo Morales, y Evo lo rindió en su parlamento, no en La Paz, sino estaba, creo que en Santa Cruz, y ahí, era una mesa, y ahí estaban todos los líderes de los partidos, y me acuerdo que varios de ellos vestidos con sus trajes, diríamos, naturales, ¿no? Sí, sí, sí. Y Evo estaba, tenía sus hojas así, estaba, leía, y luego algo, luego que leía, y se quedaba viendo, agarraba el dedo así, le daba la vuelta al informe, y seguía leyendo. Muy bien, y tenía mucho consenso Evo en esa época, y creo que hizo mucho por su país, en el tema económico, lo sacó adelante, pero mira, como todo en la vida, ¿no? A su, ya, luego se religió, se religió, y después, pues mira, la historia es compleja, ¿no? Bueno, mira, los intereses de Estados Unidos siempre están presentes en todas partes, tal vez ya no como lo hicieron en Chile, por ejemplo, en el 73, cuando prácticamente la CIA indujo el golpe de Estado de Pinochet, y negoció con algunos partidos, en particular con la democracia cristiana, pero vamos, siempre hay muchos intereses que están en juego, de carácter económico, de carácter político, transnacional, bien dicen que las transnacionales no tienen patria, ellos tienen intereses, y eso fue, por ejemplo, en Chile, lo que sucedió para derrocar el gobierno del presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, el día de mi cumpleaños, porque yo cumplo años el 11 de septiembre. Apúntenlo, por favor, allá en cabina, ¿eh? Sí, y en Chile, fue una experiencia, bueno, ahora cuando fuimos, entregamos en el Museo Nacional de Chile, y el Chile ya gobernado por la concertación, ese es otro tema muy interesante, lo que sucedió en el contexto democrático, porque en el 73, la democracia cristiana jugó un papel determinante para que pudiera Pinochet acceder al poder, e incluso ahora se tiene testimonios históricos de que había un acuerdo, de que los militares le entregarían el poder, pero por quitar el barrio, y mira, se lo iban a entregar, ¿no? Este, y luego lo que sucede ya, después de que el referéndum lo pierde, lo pierde Pinochet, cuando los, que eran los partidos totalmente antagónicos en el 73, ya en los 90 se unen y forman la concertación, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, más otros partidos de izquierda y de derecha, son los que se suman, pero básicamente la democracia cristiana y los socialistas forman la concertación, y ganan, ganan la presidencia de la República con Aywin, Aywin, que era precisamente uno de los líderes de la oposición, cuando cae Pinochet, qué cosas, ¿no? Esa es la historia. Ay, Es cuando, perdón, cuando cae Allende, cuando toman el poder Pinochet, y bueno, es muy interesante lo que sucedió en Chile, yo recuerdo que en 1999, 98, 99, cuando estaba, ya había tenido, ya había habido una primera vuelta de elección, porque ahí cuando no hay una mayoría, van a segunda vuelta, ya la había ganado Ricardo Lagos, que fue el primer candidato y el primer presidente, ya de esta etapa de Chile, surgido de los socialistas, porque antes el primer presidente había sido de la democracia cristiana, eran demócratas cristianos los primeros, y ya Edwin Lagos fue el primer presidente de la concertación, ese año fuimos a Chile a un congreso, fuimos a Perú a un congreso, y luego nos fuimos a Chile invitados por Carlos Lagos, yo iba con Porfirio Muñoz Leda, estuvimos en su casa de Anselmo Zule, Anselmo Zule era el líder de un partido también de izquierda, el Partido Radical, aliado también en la concertación, y después ya ahí fuimos con Lagos, esa noche cenamos en su casa de Anselmo con él, y fue muy interesante que nos platicara cómo se había ido construyendo, y las contradicciones que todavía existían, entre las posiciones de derecha y de izquierda, que ahora se sumaban en la concertación, era complejo. No, vaya que sí. Son procesos interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. En Perú, por ejemplo, fue muy interesante también cuando fuimos, porque el congreso al que fuimos había convocado el APRA, el partido de izquierda en Perú, y ya no gobernaba, y gobernaba, que cayó hombre, es un par de nombre, ya de derecha, que era de origen medio chino, y bueno, también fue muy interesante estar allá en Perú, en fin. Y sí, en ese viaje, en ese viaje de la carpeta gráfica, perdón, volviendo al tema, siempre luego, perdón, luego me pierdo. Así es, luego hay que regresarlo. Luego me pierdo. Pero es muy interesante escucharte. En ese viaje, cuando llegamos a Montevideo, llegamos, nos superamos en el Montevideo Antiguo, porque en Montevideo hay una parte que es el Montevideo Antiguo y el Montevideo Moderno, que es todo un desarrollo ya muy importante y muy moderno, que ya está a la orilla del Río de la Plata. Pero el Montevideo Antiguo es precioso, se cuenta nuestro centro histórico, ¿no? Todas las ciudades de América Latina tienen centros históricos muy bonitos. El de Quito es encantador. Yo he soñado con que nuestro centro histórico se ilumine, como está iluminado el centro histórico de Quito, es precioso. Aunque también esta ciudad pudiera adquirir la idea de Guayaquil. Guayaquil, todos los barrios están pintados de colores. Y es increíble cómo luce. Pero volviendo al viaje a Montevideo y al centro, fuimos a cenar a un restaurante y ahí en ese lugar, uno de los compañeros que iba, le preguntó a un mesero, oiga y Benedetti, ¿dónde anda? Y entonces el mesero dijo, pues mire, cuando está en Montevideo, todos los días almuerza en el Café San Rafael, porque yo lo atendía ahí. Y nos quedamos con eso y al día siguiente le caímos al Café San Rafael, nomás para ver si teníamos suerte y desde que llegamos, ahí lo venimos a la hora de estar, estaba almorzando. Ahí el almuerzo es a la una de la tarde, es la comida. Ajá, claro. Ahí estaba Mario Benedetti y nos, y ya entramos, le dijimos al capitán, oiga, queremos saludar, lo venimos de México, de Oaxaca y él, dijeron ahorita, ahorita que termine y yo le digo. Y ya le dijimos, oiga, hay unos oaxaqueños perdidos que quieren saludarlo y ya este, sí, nos invitó a sentarnos, tomamos un café con él, platicamos, le platicamos a que íbamos, le regalamos un folleto de la carpeta gráfica, nos ortografió otro, nos lo dedicó, es una dedicatoria muy bonita, me acuerdo que nos dijo, estuve en la Galaguetza, hace años estuve en la Galaguetza, estuve en Oaxaca, es Benedetti, aquí estuve, y dice, y yo escribí que las, las teguanas bailan como las mariposas, vuelan como las mariposas, y es una frase que sí, después un día lo platiqué con alguien y se fue luego, luego a googlear a ver si no estaba yo echándole mentiras, no, eso nos dijo Benedetti y eso escribió Benedetti, pero qué cosa, pero el mundo es así, aquí está su poesía de Mario Benedetti. Sí, impresionante, fíjate que nos han estado preguntando, nos están pidiendo, hay una amiga de Mar de Plata, en Argentina, Lorena Trinidad, saludos Lore, que le encanta, le encanta como dices las poesías, que es algo muy romántico, así nos mandó, y eso que el viernes pasado no traías ninguna preparada y les encantó. Fíjate, fíjate que también estuvimos en Argentina, ah, pues creo que entregamos una carpeta en el Museo de la Plata, creo que el Museo de la Plata, ahí entregamos una carpeta gráfica, oh, Buenos Aires, es increíble, ir a comer a Las Lilas, es una cosa extraordinaria, Las Lilas es uno de los mejores restaurantes de carnes y que tiene una de las cabas más grandes del mundo y mejor atendidas, cuando llegas al restaurante, entras por Puerto Madero y llegas al restaurante y te pasan a un lobby, un bar, y ahí llega el sumelier y te entrega un libro, bueno, de este tamaño, así, y de este grueso, que es la historia de cada vino que tienen en la cava. Órale. Y ya tú, no, ¿a quién lo va a leer? Sí, claro. Ahí están los tintos, los blancos, y están las características de cada vino, entonces tú ya escoges tu vino y luego es precioso el restaurante porque te pasan ya donde está la parte comedor, está en una terraza que está a la orilla del río de la Plata, entonces está, no, yo iba con dos compañeros, pero eso es para ir en un plan romántico. Claro, claro, claro. No, eso es otra cosa. Y en Argentina, saludos también, ya lo hemos comentado y luego se me pasa a mandarle saludos a Guadicalvo. Guadicalvo es un investigador, es un escritor que nos hace el favor de compartir con nosotros para Regeneración sus escritos, él es especialista en temas del Medio Oriente y él vive en Argentina, así que saludos hasta Argentina, a Guadicalvo. Saludos, saludos. ¿Cómo se llama tu amiga? Esta Lorena Trinidad. A Lorena Trinidad, es más, vamos a leerle un poema a Lorena Trinidad. ¿Cómo que te gustará? Algo muy romántico, ella es muy romántica. ¿Es muy romántica? Sí, le gusta el romanticismo. Entonces, vete que ella es bailarina de danza árabe. Ah, mira. Sí, 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 ya la tuvimos aquí. No ha venido, no ha venido, pero ya la tuvimos en uno de los programas de América Libre que hacemos con nuestro corresponsal, Daniel Olive, ya en Mar de Plata, en Argentina. La tuvimos, ya nos la trajo Daniel y nosotros, bueno, felices de compartir con ella y su experiencia y bueno, fue que vio... ¿Cuál le gustará? No te salves, que es un muy bonito poema y está Hagamos un trato. Si es así romántica, romántica plena, vamos a decirle, vamos a leerle el de Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense que delirio a pesar de la veta o tal vez porque existe, usted, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense, qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe, usted sabe que puede contar conmigo. ¡Ay, qué precioso! Este de Norte Salves, esto es Benedetti, es mi libro de cabecera. Cuando tenía yo dieciocho años mis libros de cabecera que traigo bajo el brazo eran las citas de Mao y el diario del Che Guevara porque mi generación es la de los sesentas, es la generación en donde realmente se inicia todo un movimiento de izquierda en América Latina, en la juventud. Bueno, no solo en América Latina, en el mundo porque los sesentas es la década donde el mundo cambia de color y se vuelve colores mágicos en todos los sentidos. Somos el año de los movimientos, la década de los movimientos revolucionarios en África, de los derechos civiles en Estados Unidos, de las comunicaciones de los afroamericanos, los movimientos estudiantiles que se generan en tantas partes del mundo y ese sesenta y ocho es precisamente aquí en México pues el gran detonante del movimiento estudiantil y después en el setenta y uno que también me toca a mí encabezar la Federación Estudiantil cuando conquistamos la autonomía de la universidad. Pero bueno, Benedetti, no te salves, creo que esta te va a gustar, Lorena, también, ¿no? No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo. ¡Prencioso! Los grandes de América Latina para mí son dos en dos sentidos en el tema de las letras uno evidentemente en el tema del romanticismo del amor y del desamor Mario Benedetti es lo máximo y en el tema de la novela romántica y la novela histórica Mario Vargas Llosa es decir este es verdaderamente increíble esta tiene dos novelas creo que ya lo habíamos comentado una La fiesta del chivo que es novela histórica sobre el tema de la caída de Trujillo en República Dominicana y esta otra que es su máxima novela romántica que se llama Travesuras de la niña mala para que veas como también los hombres a veces sufrimos de mal de amores pero lo disimulan muy bien no pues oye a todos nos va nos va bien y mal en la feria este si pues todo de eso se trata la vida ay que a gusto pues ya se nos fue el tiempo casi casi se nos está yendo Raúl sabemos que tienes ahorita muchísimas actividades que estás bueno siempre ha sido un hombre muy trabajador que siempre está en muchos ámbitos y ahorita pues bueno estás ahí trabajando lo del libro entre regeneración entre que vienes aquí con tus amigos del corporativo híjole Raúl pero mira deja no si duermo y duermo tranquilo fíjate duermo bien esa es la gran la gran ventaja porque no tengo deudas mayores ni económicas ni morales ni políticas ni de ningún tipo yo soy un hombre que a estas alturas de mi vida puedo decir que he sido feliz que he tenido lo que he querido yo siempre concluyo en muchas ocasiones cuando me preguntan bueno y cuál es tu balance mi balance es único yo he soñado mi vida y he vivido mis sueños así que qué le pido no hombre perfecta tu filosofía de vida Raúl qué tal así es y no y venir a este programa contigo a platicar a conversar de estos temas que no son tan comunes este monce no porque mira estamos en plenas campañas yo ando en campaña pero esto es un remanso para mí me encanta venir a platicar contigo no hablamos de política estamos hablando del mundo por cierto no sé si te vayas a casar con aquel pero si te llegas a casar yo diría que le pidas una prueba de amor y una prueba de amor tangible cuál sería que te lleve a Praga a cenar a Praga allá a la plaza de San Guenceslao bueno hacia abajo está la zona de lugares que están en sótanos increíbles es una ciudad de un romanticismo extraordinario y si no quieres que te lleve ir a Praga no si quiero ir bueno pero entonces a lo mejor ya de ahí no si si quiero obviamente obviamente lo clásico Montse es volar a París una cenita con violines de la vida tocándote la vida en rosa ay que bello si escena no bueno eso también es de lujo pero si no que te lleve a Portugal a Lisboa y de ahí se van también a Lisboa Antiguo que es la parte que está todavía murallada de Lisboa pero váyanse a una noche a una taberna gitana a que te canten fados los fados son las canciones románticas de los gitanos que son canciones generalmente de una pasión increíble no este me acuerdo cuando yo estuve ahí me invitó bueno yo hice un viaje también cuando fui diputado fuimos a a Londres a una a una reunión de la organización OMI Organización Marítima Internacional y con la una comisión de la Cámara de Diputados que era la comisión de Marín que dirigía un marino por cierto que había sido capitán en una nave y este pero de ahí el embajador en esa época de México en Portugal era mi amigo Mariano Palacios que había sido gobernador de Querétaro y él vivía en Lisboa entonces me mandó un mensaje que me dijo oye si es que andas acá si no vienes a Lisboa tache y ya pues fui a Lisboa y recorrimos Lisboa y él me llevó a fuimos allá a los fados no man me acuerdo que una quitana preciosa me vino a cantar en portugués después ya me tradujeron este la letra la letra más o menos no me importa que no me ames no me importa que me dejes no me importa que yo sufra lo único que me importa es que siempre te amaré ay wey pero me sentí soñado claro 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 imagínate que y una gitana lindísima el mundo es increíble fíjate que una de las cosas bellas que hay en la vida yo creo que también se puede hacer ahora es mucho más complejo sobre todo estos dos últimos años con los temas de la pandemia y están cerradas incluso fronteras etcétera yo espero que esto pase y que haya posibilidades de volver a viajar y si a todos los que estén en condiciones de hacerlo háganlo y miren no es tan difícil no es tan complejo hay que saber hacerlo claro no se trata de ir en un plan de derrochar ah claro sino básicamente de disfrutar y de conocer claro así es Monse entonces ahí anoten si ustedes quieren alguna algún consejo para viaje romántico háblenle a Raúl o mándenos un mensajito y aquí le decimos a Raúl oye Raúl que necesitan los amigos un consejo a donde llevarla hay varios otros lugares muy padres pero ya no da tiempo ah no bueno en el próximo programa nos vais diciendo Raúl oye si Raúl hay que hacer una sección aquí en el programa consejos para enamor viajes para enamorados viajes para enamorados ahora para la próxima vez hablamos de otro de otro lugar aunque emblemático no pero hay más hay más hay más lugares donde ahorita que estoy recordando es para todos los estilos ¿no? claro y todas las edades ah no si por supuesto Raúl un gusto como siempre platicar contigo gracias gracias no hombre encantados y pues muchísimas gracias amigos por acompañarnos en este programa de conversando con Raúl Castellanos todos los viernes a partir de las 3 de la tarde muchísimas gracias a nuestros corresponsales que se encargan de la retransmisión de este programa allá en Argentina a Juan Pablo Peralta en Mar de Plata Daniel Olivio en Azerbaiyán Amair y en Honduras a nuestra querida amiga Celeste saludos a los países donde nos ven nos retransmiten y gozan de nuestros programas Puerto Rico Venezuela Málaga España Argentina Honduras Brasil Chicago Nueva York muchísimas gracias por la preferencia cada uno de nuestros programas y recuerden que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros bueno pues ahí en nuestra página de Facebook nos pueden enviar un mensajito al 951-567-9477 nos pueden llamar nos pueden mandar un whats y por supuesto que con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes Raúl como siempre un placer como siempre muchas gracias muchas gracias por la hospitalidad gracias Cornelio te sigo viendo serio doble traes mano me hace que te dejaron encadenado es que porque está trabajando por eso anda serio ahorita que ya ves lo que saliste la alegría y el cascabel andando muchísimas gracias a nuestra gerencia general por las facilidades prestadas para la realización de este programa y siempre es un gusto tenerte aquí en cabina y tener a grandes amigos acompañándonos aquí por supuesto y muchas gracias público por la preferencia cada uno de nuestros programas se despide de ustedes Raúl Castellanos y Monserrato Oribio gracias gracias gracias